Con togas y birretes y en medio de banderas de Estados Unidos, más de un centenar de estudiantes indocumentados, conocidos como Dreamers, realizaron una ceremonia simbólica de ciudadanía frente al Capitolio para exigir una reforma migratoria. Muchos de ellos, como Evelyn Rivera, recordaron cómo llegaron a este país. Mi padre llegó a este país hace más de 20 años con una esperanza, el sueño americano fuera que tuviera que trabajar temprano en la mañana entregando periódicos en el invierno, lavando platos o limpiando oficinas. Él lo hacía porque vino a este país con una misión. El acto, organizado por United with Dream, se dio mientras los principales líderes republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se comprometieron durante una reunión a puerta cerrada a trabajar en su propia versión de una reforma migratoria para no debilitar al partido en medio de presiones de la Casa Blanca y activistas pro-inmigrantes. Lorela Parelli, directora de política de United with Dream. Para demostrarle a América y a la Cámara de Representantes que ya estamos listos para la ciudadanía, al Speaker Boehner, que él tiene que mover una reforma migratoria integral que sea real. Esta solución de piezas pequeñas no es una solución real. El momento es ahora. Los estudiantes también pidieron al presidente de la Cámara Baja, John Boehner, y a la bancada republicana no entorpecer los esfuerzos para una reforma migratoria.